¡Muevanse! ¡Muevanse! General General Está atrapada, carnazucle ¿Cuánto ha caído el elegido? El Pikachu tiene razón, sea lo que hizo Cochinoby, ya no tiene remedio Vete a la changada General me escucha General Mami Aquí estoy Carlita Sujetate, te sacaremos de ahí ¿Murieron Carlita? No voy a lograrlo ¿Qué? No te voy a dejar Mami Lleva a tu equipo a casa Es una orden Es tu deber El mío es terminar la misión No Mami No Mami, podemos salvarte Te amo Carlita Dale un bechito suquistruquis a tu papi por mí Mami, no Mami, no Mami 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 Inicio la secuencia de detonación Puso a Nulana y Aquelina No se puede Comandante Eh, tenemos orden de evacuar ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! Tu madre murió como una guerrera Tal vez tengamos la misma suerte No acabas de decir eso Gracias a la suculencia que volvieron ¿Cómo estuvo la misión? No No Mami Mami Dilo Mami Gracias Mami Poder en tu cara Anda Dilo Hazlo Hola culeros Todos mis movimientos están Los sospeché desde un principio Deme me la melodía, el sab Bajo la dirección del maestro Canta el can a can No he chocado Que triste fue cuando nos dio La vida Hasta no quedamos más Que no deberían estar estudiando hijos de puta Dilo tuyo Yo no lo descargo Porque ya lo tengo No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.